para los que no conocen esta tienda se llama espacio casa es una tienda portuguesa siempre que vengo tiene muchos artículos que están en promoción en este vídeo vamos a ver qué novedades tiene para este verano no se olviden amigos suscribirse al canal junto con la campana de notificaciones mirar estas tablas de madera que te pueden venir muy bien para el verano donde a veces nos reunimos en familia para cenar para almorzar y podemos presentar una tabla de quesos las tablas están entre 10 con 99 y 11 con 99 depende del tamaño las alargadas están a 11 con 99 y las redondas a 10 con 99 están muy bien a mí me gustan las vetas de la madera se ve así muy rústico y para presentar una tabla de quesos que nos quede muy mona en este verano están de 10 y lo siguiente que van a encontrar es esta novedad son botelleros metálicos los hay en dos tamaños uno grande que cuesta 199 con 95 y el más pequeño 69 con 95 para que se hagan una idea aquí les dejo una imagen para que puedan ver cómo queda ahí podrán poner las botellas de vino de champán las bebidas que más les gusta y lucirlas en cualquier parte de casa y por aquí tienes uno más grande con más capacidad para muchas botellas sólo que el precio todavía no lo tenía etiquetado son artículos nuevos y recién me parece que están poniendo las etiquetas este sí este es más pequeño que viene con algunos accesorios está a 12 euros con 95 por el tamaño que tiene puede ser una buena idea de regalo si conoces a alguien que le gusta el vino 12 euros con 95 no está mal y si están buscando cortinas para la cocina mirar las que tengo por aquí no solamente hay en este color en menta sino hay en rojo en rosa en gris en verde hay casi en todos los colores el precio es de 12 euros con 49 y de la misma tela y color para que tengas el conjunto completo también hay guantes paños de cocina delantales todos son 100% algodón los guantes están a 1 euro con 19 y los paños de cocina 2 euros con 79 tienes también los asientos para las sillas que están a 6 euros con 99 aquí los tienes mirar son gorditos llevan cintas para que puedas atarlos a las sillas y así quedarse fijos y no se puedan caer con facilidad los hay también en otros colores con estampados si quieres ver más artículos de esta tienda en el canal tengo varios vídeos que te van a gustar estas botellas son 100% de vidrio reciclado las hay en diferentes diseños está en promoción se quedan en un euro con 95 las hay también así en este diseño 2 euros con 39 tiene el 40% de descuento luego por aquí tenemos una quesera redonda con tapa de cristal y viene con la base de madera que es ideal para conservar frescos tus quesos y el precio que marca es de 11 euros con 99 los manteles de mesa con estampado son muy alegres como este que mide 150 x 300 está 24 euros con 95 tienes por aquí otro que mide 150 x 250 el precio es de 16 con 49 y luego tienes también este otro en color liso 32 con 99 mide 150 x 300 esta vajilla de 18 piezas en color liso sin ningún estampado está 48 euros con 70 tiene el 25% de descuento esta es una quesera que mide 28 centímetros con el diseño casi parecido al que vimos anteriormente al mismo precio 11 euros con 99 y 13 euros con 49 es el precio de este refrigerador de garrafas que ahora para el verano viene ideal las copas están a un euro cada una y esta vajilla que vimos aquí la pueden ver mejor junto con esta quesera miren que es en otro modelo al anterior que vimos estas copas un euro cada una y también la vajilla aquí la pueden ver tiene un relieve muy bonito mirar en cuanto a vajillas sí que hay variedad hay de todos los colores algunos estampados súper bonitos y la mayoría está en promoción llegamos a la sección donde está el bambú aquí tenemos recipientes de cristal herméticos con tapa de madera el precio es de 7 euros con 49 el más grande el mediano 4 con 49 y el más pequeño 3 con 49 tienes las cajas organizadoras también de bambú a 5 euros con 99 por aquí tienes una más pequeña que está 3 euros con 99 las bandejas de madera también las tienes a 9 con 99 estos recipientes herméticos están el más pequeño 3 euros con 49 el más grande 7 con 49 y el mediano 4 con 99 por aquí tenemos también las etiquetas que se colocan en los frascos para que puedas tener todo muy bien organizado a un euro con 99 tienes por aquí un portarrollo de papel cocina también de madera bambú su precio es de 3 euros con 99 como puedes ver hay de todo desde recipientes herméticos estos botes para conservar los cereales los fideos y puedas tener muy bien organizada la despensa luego tenemos por aquí esta base de madera y metal es extensible es para poner las ollas calientes y de esta manera proteger la encimera que hay algunas que se necesita tener mucho cuidado con ellas el precio 4 euros con 99 y 11 con 99 es el precio de este set de tres tablas de queso o tablas de cortar ya dependerá de ti el uso que le quieras dar y aquí tienes otro artículo que tiene el 20% de descuento 17 con 95 se trata de un frutero metálico de cuatro cestas llevas ruedas y eso ya es una ventaja porque así lo puedes llevar de un lado hacia otro sin ningún esfuerzo 31 por 31 por 92 centímetros es la medida que tiene y mirar cómo te puede quedar lleva cuatro cestas y espacio suficiente creo yo para poner patatas cebollas ajos y todo lo que no va en la nevera no se olviden dar me gusta al vídeo compartir con los amigos suscribirse al canal con campana de notificaciones que eso es muy importante y nos vemos en el próximo chao sí ¡Gracias!